Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti Voy a romper las barreras clamándose el cielo por ti Y aquí tú estás, tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío, amado mío yo Que viví en la inmundicia lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú, el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Busco tu rostro en mi mente, siento tu presencia Mi Dios, justo el perfume que emanas, siento tu presencia Mi Dios, y en el poder que derramas me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás y yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío, amado mío yo Que viví en la inmundicia lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú, el fuego que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío yo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío tú Sí El pan que me da la vida El agua de mi sequía Cuando más perdido ya me encontraba Tú fuiste mi guía Tú El pan que me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día Tú El pan que me da la vida El agua de mi sequía R es mi alimento y mi sustento El fuego que me acaricia Y lo digo yo Y lo digo yo ¿Por qué? Porque siento tu presencia El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía El pan que me da la vida El agua de mi sequía Es mejor estar en tus caminos Que en este mundo perdido Me llena de día en día No quedo el agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día